El subjuntivo pasado es el tipo de conjugación de verbos como en los siguientes ejemplos. Ojalá estuvieras o estuvieses conmigo, si yo pudiera o pudiese hacerlo. Actúa como si fuera o fuese rico. No los confundan con el condicional simple, es decir, con conjugaciones como estarías, podría, sería, etc. Para expresar este tipo de conjugación es simple. En inglés es la misma conjugación que se usa para el pasado. Por ejemplo, para decir, yo comiera, I ate. Él dijera, he said. Tú quisieras, you wanted. Con el verbo to be, hay una distinción que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, para expresar, yo fuera, yo estuviera, no se dice I was, sino I were, I were. Y este were, se usa para todos los demás pronombres. Es decir, you were, he were, she were, it were, we were, they were. Ahora veamos estos verbos en acción. Si yo encontrara una manera de ser feliz. Si yo encontrara, if I found, if I found, una manera de ser feliz, a way to be happy. Si te diera todo mi amor. Si te diera, if I gave you, todo mi amor, all my love. If I gave you all my love. Ojalá pudiera ganar la lotería. Este ojalá que nosotros decimos en inglés puede expresarse como yo deseo, I wish. Pudiera ganar. En realidad estamos diciendo aquí yo pudiera ganar. Ojalá fuéramos jóvenes otra vez. Ojalá, I wish, fuéramos, we were, jóvenes otra vez, young again. Ojalá, I wish, fuera, I wish, fuera, aquí tenemos que expresar algo así como eso fuera, it were, fácil, easy, I wish it were easy. En conversación para pronombres de la tercera persona, muchos acostumbran usar was en vez de were, lo cual es gramaticalmente incorrecto, pero se está volviendo común. Ojalá, I wish it was easy. Si no fuera por él, estaríamos en problemas. Si, if, no fuera, it weren't, por él, for him, estaríamos. Ojo, que esta segunda parte está en el condicional simple. We would be. En problemas. En trouble. If it weren't for him, we would be in trouble. Muchas personas, como dije, tienden a cambiar el were por was. If it wasn't for him, we would be in trouble. Recuerden que en esta segunda parte se usa el condicional simple, que aquí lo expresé abreviado. Un yate, a yacht, la che no se pronuncia. If I had money, I'd buy me a yacht. Si yo fuera tú, renunciaría a ese trabajo. Si yo fuera tú, if I were you, renunciaría a, I'd quit, ese trabajo, that job. If I were you, I'd quit that job. Si solo, ella no hablara demasiado. Si solo, if only, ella no hablara. She didn't talk. Demasiado. Too much. If only she didn't talk too much. Ud.